¡Hey! ¿Cómo andan mis niggas? Yo soy Talent y sean bienvenidos a un nuevo episodio de mitos y mentiras número 112 y el día de hoy vamos a tener algo que nunca hubieran pensado cuál es la forma de terminar o de fallar una misión la forma más estúpida que se les ocurra, la más tonta, la que nunca hubieran pensado que por eso nunca hubieran acabado esa misión se puede, hemos, ustedes han descubierto hacerla y se las presento en este episodio de mitos y mentiras negros así que como todos los viernes vamos a empezar ya con este nuevo episodio y para empezar vamos a tener aquí este submarino, este coche y este cargo Bob porque estos tres elementos involucran al siguiente mito Max Kawai Youtuber decía que pasa si tiras un auto al agua y usas un submarino para empujar el auto a la superficie ¿El auto andará o no? Like para que también lo vea así que como pueden ver aquí yo estoy en el submarino, mi amigo está en el cargo Bob y creo que había una persona ahí en el auto si no es que ya se salió a nadar por su cuenta y justamente con el mejor tino lo anota pero luego luego que trato de avanzar para llevármelo a una superficie donde el auto pueda sobrevivir este se cae y se empieza a hundir ahora yo sé que el mito dice que qué pasa si con el submarino lo empujamos y lo arrastramos pero bueno creo que es demasiado obvio que una vez que el auto entra al coche se muere el motor y recuerden que ya no hay forma de hacer nada la única forma la puse en otro mito sin mentiras era llevárselo con un cargo Bob tirarlo por los Santos Customs que alguien te empujara dentro de los Santos Customs y esa era la única forma de que salvaras el auto pero después de tantos intentos que traté de hacer inclusive aquí traigo otro submarino que tiene la base mucho más ancha para que pudiera el auto sobrevivir y fuera como una tipo grúa submarina esto en vez de un submarino fuera la grúa submarina creáramos un nuevo invento y ahora cualquiera podría entrar con su coche al auto aseguro sabiendo que nosotros vamos a ir por él falló fallarán todos los intentos y lamentablemente no se pueden quedar aquí así que lo único que hice fue regresarlo aquí a la casa de Franklin porque queríamos verse aquí con nada de movimiento se podía meter el auto pero pues como pueden ver ahí hubo un super fail lamentablemente el primer mito de esta semana es falso y ahora con ustedes lo que nunca se esperaban la misión que se va a terminar de una forma bastante rara señores así que aquí como pueden ver del gato gamer decía al principio del juego en el prólogo tienen la opción de cambiar de jugador cuando salen del banco si te gastan las balas de un jugador y cambias lo ves que seguirá disparando o volverá a tener balas cambiando otra vez hashtag like para que también lo vean con tres likes solamente tres likes pero desde que lo vi dije este es un buen mito maldita sea aparte de esto descubrí el garrafón infinito que aquí Boogie Rockstar se emociona de más y vean como esta agua es infinita por más que le estés disparando a este garrafón de agua por más que le hagas hoyos va a seguir tirando agua vean aquí más lejos le trato de seguir disparando y todavía sigue mandando agua esta maldita cosa así que bueno ahora lo único que estoy haciendo es gastarme balas a lo tonto también otra cosa que nunca me había fijado era que Amanda ¿os acuerdan de ese easter egg o de ese misterio de que si era Amanda la persona que estaba tirada que pasaba aquí al principio de la cinemática ya no sale esa chava ya no sale Amanda justamente después de cuando te metes a los de estos güeyes a la cajita a la casita esa al cuarto perdón para explotar la boveda así que aquí lo único que estoy haciendo ahora con Trevor es gastarme las balas y dije voy a hacer una obra abstracta una pintura rupestre aquí con balas y tratar de hacer que se me acaben las balas para cuando cambie de personaje poder ver si este pasa algo pero ¿qué? misión fallida no te queda munición misión fallida Joaquín nunca me hubiera pensado que se puede fallar una misión por quedarte sin balas pero esto solo es adentro negros porque vean aquí cuando estamos afuera disparando con Trevor aquí hago pausa y quiero que vean hasta arriba a la derecha como nada más me queda una bala one in the fucking chamber una en la salita y cuando cambio a Michael Trevor sigue disparando como si nada ya se gastó como tres ahorita va le dan un madrazo ahí en la mano yo cambio con Trevor pero si se dan cuenta hasta arriba a la derecha ya de nuevo tenemos dos cartuchos completos de esta arma así que lamentablemente cuando cambiemos de personaje se va a restablecer esta así que lo único que hice a continuación fue gastarme toda la munición de todas las armas que tenían como pueden ver aquí ya en esta ruleta había todo en ceros ya no tengo ninguna ninguna munición pero esta vez no me dice que la misión falló cuando cambio a Michael luego luego Trevor vieron ahí que alcanzó a disparar así que bastante raro este tipo de bugs que ocasiona esta primera misión del prologue pero bueno negros ahora en el siguiente mito vamos a tener uno que cuando lo hicimos causó un impacto en ustedes y esta vez espero también lo haga porque el cochiloco decía en el mito de los C4 dijiste que un amigo no se puede matar si está a tu lado en la misma altura pero si tu amigo está en una escalera en un lugar un poco más alto y había muchos muchos mitos de ustedes con que se refería a esto recuerden que cuando nos suicidamos la bala que nos atraviesa en ese mito de C4 pues explota los C4 y yo sabía que muchos de ustedes iban a decir que como se podía entonces matar al vato así que por eso aquí lo traigo justamente ubicado en mero en frente van a existir muchos fails así que me van a ver repetir esto demasiadas veces vean aquí como por ejemplo ya me estoy poniendo me estoy aquí tratando de perfilar de una manera le doy y fallo fallo y elegí la opción más fácil esta vez mi amigo aquí lo va a intentar me dijo a ver yo lo voy a intentar wey tú quédate ahí y cuando veo que se está suicidando con una pastilla dije no lo puedo creer este cabrón así que bueno vamos a seguir intentándolo como pueden ver aquí oh como pueden ver aquí conseguí un tiro perfecto y de hecho eso debe de doler demasiado ay la mierda ya vieron donde le pegué pues si negros así bueno ya si omitamos los fails ahí y exactamente lo hacemos de nuevo esta vez él me va a bajar la vida a mí y como pueden ver no te baja casi nada el balazo que te dan en el abdomen no te baja casi nada como pueden ver ahí así que lamentablemente este mito va a ser falso y ahora en otro de los mitos que ustedes traían con bomberos ya Alex decía si tomas un avión subes y luego cuando estás bastante alto tírate en picado con el avión y cuando estés por llegar al suelo que camiones de bombero te tiran chorros de agua que pasa se para el avión así que vamos a tratar de hacer este mito a ver si pues pasa algo super raro a ver que pasa esto fue fue en este momento que sabía que se fue que se tarda Pues sí, lamentablemente Creo que es más que obvio este mito No sé qué Esperabas aquí, negro Creo que esto ni en la vida real se puede Ni modo que levites o te ponga a flotar El pinche chorro de agua Y un avión, o sea, una avioneta Pero pues, creo que esto era bastante obvio Pero ya saben que yo siempre pongo los mitos Con más likes y este era uno de ellos 66 o 60 personas Así que obviamente, pues ese mito era falso Pero ahora vamos con el que tuvo más likes De la semana, que es de Lank 17093 Y dice, si un camión de bomberos Dispara el agua al aire Y un avión pasa arriba del agua El avión se descontrola un poco Hashtag, talen por mi mito O sea, reacciona Con 158 likes Así que vamos a reaccionar a su mito Y vamos a tratar de ver si se descontrola Lo estoy tratando de hacer con esta avioneta Que es bastante ligera Para que no sea como un jet O algo que sea imposible de mover Con ese chorro de agua a presión Ahí está mi amigo Justamente vamos a parar aquí Para que vean cómo está el camión de bomberos Listo, preparando el chorro Yo voy a pasar por ahí En cámara lenta Y vemos Que creo que no pasa absolutamente nada Yo sigo igual mi trayectoria A ver, vamos a verlo en una cámara La más lenta Joaquín, por favor Ven cómo ahí exactamente pega el chorro Medio ahí Me bajo Me da un Ahí una leve turbulencia Pero no se descontrola No chocamos No pasa absolutamente nada Negros Pero Eso No es todo señores Descubrimos Una cosa nueva En este camión de bomberos Y con estas avionetas Ya saben que últimamente Hemos descubierto muchas cosas con este Y es que Como lo pueden ver ahorita Si tú te pones en frente de la avioneta Puedes pararlo Puedes hacer que aterrice forzosamente E inclusive Que de reversa vaya más rápido ¿Cómo lo escucharon negros? Veanlo de nuevo Me parece que aquí es donde vamos a tratar de hacerlo Cuando tú te pongas en frente En mera en frente de la avioneta Puedes hasta forzar un aterrizaje forzoso Valga la redundancia Y hacer que esta no pueda despegar Vean cómo aquí el camión de bomberos va en frente mío Y aquí yo voy a tratar de aterrizar Para después volver a salir Pero vean cómo exactamente me manda el chorro de agua Me baja el suelo Y aquí lo único que hago Es tratar de despegar Ahorita van a ver una toma perfecta Vean aquí cómo estoy agarrando Bueno, ha tratado de despegar Me manda el chorro Pero me deja pegado al suelo Y esta imagen es perfecta Para que vean cómo la primer rueda Está completamente arriba O sea que yo estoy haciendo todo lo posible Por despegar Pero el chorro de agua Está impidiendo que despeguemos Y nos quedamos en el suelo Gracias a ese potente chorro de agua Que tiene el camión de bomberos Y vean lo que les digo No me deja despegar negros Esto solamente es poniendo justo Justo en frente de la avioneta Supongo que con un luxor o algo No ha de servir Porque son más pesados Se ocupan ya turbinas Estas mentes simplemente son las aspas Pero ahí está el descubrimiento Señores, sí señor Y ahora Hemos acabado con el episodio De mitos y mentiras Pensé que venía otro mito Pero no Ya acabamos Maldita sea No es más largo Están en darlos De una hora El mito son mentiras Recuerden que salió Un nuevo trailer De Red Dead Redemption 2 Que es el nuevo juego Que se viene de Rockstar Hasta el 2017 Pero ese es un juegazo Es un título Que deben comprar Que deben jugar Si les gusta La saga de GTA V Señores También recuerden Suscribirse a mi canal De gameplays Que tengo ahí Un gameplay De American Truck Simulator Bastante, bastante cargado Jugándolo con un volante De Formula 1 Así que denle click Ahí en mi imagen Para que vayan a ver Ese video De cómo es conducir Un trailer con un volante De Formula 1 Y recuerden Que las ofertas De fin de semana De G2 Apenas comienzan Y puede que haya Unos juegos que les interese Como Battlefield 1 O Mafia 3 Yo soy Talent Y nos veremos En el siguiente video